El tercer principio de los tres principios y fundamentos del Islam es y la tercera pregunta que se te hará en tu tumba es ¿Quién es tu mensajero? ¿Quién es tu profeta? Él es Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah San con él Ibn Abdullah Ibn Abdel Muttalib Ibn Hachim Ibn Hachim Y Hachim es de Quraish Y Quraish es de los Arabes Y los Arabes forman parte de la descendencia de Ismael Ismael es el hijo de Ibrahim La paz y las bendiciones de la sede con ambos El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vivió 63 años 40 años antes de la revelación 23 años profeta y mensajero Él es profeta y mensajero ¿Hacia qué llama? Él llama hacia el monoteísmo Y advierte contra la idolatría ¿Hacia quién ha sido enviado? ¿Hacia los Arabes? No No Hacia los humanos y los genios ¿Qué significa esto? Significa que todo aquel que le ha llegado el mensaje del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Se le hace obligatorio creer en ello Los cristianos y los judíos Deben creer en el mensaje del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Debido a que sus mensajeros Entre ellos Moisés y Jesús Les ordenaron que creyesen en el momento en que descendiese Muhammad Y si ellos no creen en el profeta Muhammad Después de conocer la verdad En verdad no han creído en Moisés y en Jesús Nació el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en Mecca Y emigró hacia Medina Y murió en ella en Medina No ha dejado algo que acerque a Allah Subhanahu Wa Ta'ala En la adoración y en los actos Que no haya informado sobre ello Y no ha dejado nada que aleje de Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sin haber advertido sobre ello Y lo mayor sobre lo que ha advertido es acerca de la idolatría Allah Subhanahu Wa Ta'ala Completó el din con él Con Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Y después de él nadie es capaz De añadir ni siquiera un átomo a este din Din wadih BAYIN Es un din evidente Es un din sencillo Y alhamdulillah BAYIN 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 BAYIN